Nicaragua es la esperanza para el mundo y se ha convertido en la joya de Centroamérica con la jornada un día una nación, así lo afirman los organizadores que hoy en una de las calles principales de la ciudad de las flores iniciaron con el himno nacional y oraciones. Esta semana es una semana de mucha bendición para Nicaragua. Hoy aquí en Masaya estamos inaugurando una nación por día en este departamento de Masaya. Esta semana, amado hermano, es una semana de evangelización a nivel nacional. Todo lo que está aconteciendo en el país es algo que va a marcar a la juventud de una manera impresa y con sin precedentes y hay muchos jóvenes de diferentes naciones. Una actividad similar se repetía en las cabeceras departamentales de Nicaragua, donde misioneros de todas partes del mundo llegaron a Managua y se desplegaron en todo el territorio nacional para llevar la palabra de Dios, asistencia médica y también participarán en actividades deportivas. En barrio, en área de deporte también, y es para encontrar a la juventud que la vida se vive mejor y al máximo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el departamento de Masaya se movilizarán más de 200 misioneros y la actividad central se estará realizando en la Plaza La Fe, en Managua, este 29 de julio del 2017, desde las 6 de la tarde. La jornada Un Día Una Nación es un evento único, por lo cual sus organizadores aseguran que participar en esta actividad es quedar en historia, porque todos los ojos del mundo están puestos en Nicaragua, desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.